Música Voy a hacer un experimento, la piedra simplemente se coloca y se tiene que empujar el viser. Por lo general se hace con un aparato así y se va empujando. Se puede ir martillando o se puede ir empujando nada más con la fuerza de la mano. Pero voy a hacer un experimento. Si como el grabador de Dremel, el engraver, lo que hace es dar golpes de esta manera y la punta va grabando el vidrio o el metal o lo que sea. Entonces lo que se me ocurrió es que voy a poner la punta al revés para yo, en vez de grabar, dar los golpecitos y así fijar mi piedra en la montura. Las piedras en joyería van montadas, no van pegadas. Ok? Entonces, me gusta, voy a hacerlo así. Pongo al revés para que no me grabe y con suerte no se me echa a perder la punta. Déjenme ver si tengo una, otra cosa para ponerle mes de esto. Encuentré esta punta que se me había roto y entonces, para no echar a perder esta, la voy a cortar. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar la punta, porque me sirve la punta chata y luego esta punta también me puede servir. Aquí tenía otra cosa y entonces... Este es buen acero, así que no lo voy a tirar, lo voy a cortar. Tomo el tremel micro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!